Música Amigos de EmprendedoresTV.be, tu canal por internet, bienvenidos. Hoy vamos a darles herramientas justamente a los emprendedores que están en el mundo de la moda. ¿Quién mejor que Rodrigo Pinillos? Profesor de la Facultad de Negocios de la UPC, esta prestigiosa universidad. ¿Cómo está? Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Jolinda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a hacer un poco del marketing mix, este que nos define las variables, pero aplicado a la moda. Cuéntenos, ¿cómo empezamos nosotros a definir si estamos en el mundo de la moda, estamos ingresando al mundo de la moda, queremos tener éxito en nuestro negocio? ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero acá, en cualquier situación de marketing, es empezar por el mercado. Identificar bien cuál es el segmento al que te vas a dirigir. Si van a ser hombres, si van a ser mujeres, si vamos a hablar de un grupo de edad específico, adolescentes, mujeres jóvenes, si vamos a hablar de mujeres que trabajan o no, de la ocasión de consumo, si vamos a hablar de, de repente, ropa para ir a una fiesta o para algún compromiso, salir, un compromiso social, o ropa para ir a trabajar o ropa simplemente para estar en la casa, ropa más casual, etc. Definir muy bien cuál es el tipo de mercado que vamos a atender y, de alguna manera, decantar desde ahí a los productos que vamos a ofrecer, cuáles van a ser las líneas. De hecho, la moda tiene un efecto estacional, tiene un efecto, digamos, en el tiempo. Entonces, tú tienes que escoger, si cabe el término, cuánto de tu portafolio va a ser moda, tendencia, y cuánto va a ser más bien líneas clásicas o líneas que no están correlacionadas con la moda y que deberían tener una demanda más, digamos, estable, porque si tú te orientas completamente a la tendencia, corres el riesgo de que algunas de las prendas no roten, no peguen o te desfaces. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio. Si te vas completamente a lo clásico, eres muy estable y probablemente pierdas esas luces que la tendencia o que la moda, última moda, te puede generar. Claro, porque la gente puede estar buscando, ese consumidor puede estar buscando algo nuevo. Sí, claro, tiene que haber algo nuevo. Pero si todo es nuevo, corremos el riesgo de que algunos productos se queden, eventualmente se queden. Luego el remate y todo lo demás. Tienes que estar, digamos, aplicando ese tipo de situaciones. Y aún así, en ese caso, si te fueras completamente a la moda, como tú lo has dicho, Glorinda, ser muy consciente de que algunos productos podrían no salir y que van a tener que ser rematados y eso tienes que incorporarlo en tus proyecciones. Claro. ¿Y cómo es el porcentaje ideal? No, no, no. No hay una receta. No hay una receta. Pero sí. ¿Cómo se determina eso? En función a un poco el mercado al que te orientas, el tipo de segmento y la evolución de las ventas que vas teniendo. Eso ya lo voy mirando conforme va a tener... Lo vas mirando y vas viendo tu perfil de riesgo. Perfecto, interesante. Pero, de hecho, las marcas tienen que tener un mayor componente de tendencia. Digamos, un 80-20, un 70-30, porque te da un número, porque no puede ser muy poco lo novedoso, porque eso no te genera tráfico. Un 80-20 quizás para comenzar. Es la regla. El pareto siempre funciona. Podría ser una posibilidad. Luego, porque quisiera poner un poco el ejemplo de los diseñadores independientes, que son muchísimos emprendedores y que también están en la UPC, por cierto, que han venido por acá. Tenemos una carrera de diseño de moda central. Así es, sí, muy buena. Diseño y gestión de la moda. Quisiera que nos orientemos un poco a ese tipo de casos. Ahí, junto con los productos, lo que tenemos que desarrollar probablemente sea una estrategia de marca. El diseñador finalmente va a operar como si fuera una marca él mismo. Entonces, él tiene que definir una estrategia de comunicación, una estrategia de posicionamiento. Habiendo segmentado a qué público te vas a dirigir, tienes que identificar cuál va a ser el posicionamiento que vas a tener, cuáles son las asociaciones que quieres que la marca tenga. Y a partir de ahí vas decantando todo lo demás. Perfecto. Hemos hablado entonces del mercado, del producto. Luego, la siguiente variable sería el precio. Sí, los precios están en función, en este caso, en este tipo de categorías. Hay mucha competencia, está atomizada. Entonces, hay bastante diferenciación. Entonces, tiene uno mucha libertad para colocar sus precios. En general, se debe determinar en función a la percepción de valor que te dé el consumidor. Y como hay mucha competencia, en función también, en términos relativos a lo que ofrece la ecuación, digamos, no de rendimiento, pero de precios, valor que tiene la competencia, nos puede ser un buen referente. Claro, porque si son diseños muy exclusivos, la gente puede estar dispuesta a pagar un poco más. Sí, claro que sí. Eso tiene mucho que ver también con el tratamiento que hagas de la marca, con dónde esté localizada la tienda, etcétera. Hay productos en sí mismos que te generan un mayor margen y otros que te generan menos margen, pero que te pueden generar tráfico a la tienda. Eso tienes que tenerlo identificado. Hay líneas, por ejemplo, marcas de lujo, que son muy conocidas, donde hay líneas de entrada o productos de ticket bajo que generan tráfico para poder vender otros productos. Eso también hay que mapearlo. Distribución. Básicamente, dos tópicos. ¿Dónde va a estar la tienda y todo lo que tiene que ver con la exhibición y el tratamiento visual dentro del punto de venta? Eso es fundamental. Tal, sobre todo, tiene que estar relacionado en términos de la decoración, por decirlo de alguna manera, y la manera como está presentada la tienda al mercado, al segmento. Y dos, tiene que estar las líneas o el portafolio adecuadamente exhibido. Estamos hablando de que hay cosas que son de tendencia, cosas que son clásicas, productos que tienen un mayor margen, productos que tienen un menor margen, etcétera. Todo eso tiene que estar de alguna manera reflejado en la manera, o pensado en todo caso, a la hora de poner la mercadería. Si estoy en un 80-20, lo que tiene que exhibirse más es lo que corresponde al 80. Claro. No necesariamente matemáticamente así, pero sí. Pero digamos que más lucirlo más. Tiende a hacer eso, ¿no? Porque eso es lo que va a jalar a la gente. Sí, claro. Y si ha generado tráfico, pues tienen que estar los productos para los cuales se extrañó el tráfico exhibidos por delante, porque finalmente el tráfico es más duro. O sea, la gente va a comprar eso. ¿Promoción y comunicación? Amarrado a la marca. Amarrado a la marca porque acá los productos son un portafolio muy amplio. Primero entra la marca y después la presentación del producto. Los mensajes van en ese orden. Ahora que está incorporado el tema de internet, ¿cómo lo incorporamos a todo esto? Identificando el segmento. De hecho, yo siempre digo, ¿no? La estrategia de comunicación y los medios están en función al consumo de medios del tarjet o del segmento que nos dirigimos. Entonces, teniendo claro a quién nos dirigimos y qué medios consumen, eso decanta si entra o no entra internet, en qué canales, de qué forma. Porque muchos actualmente primero venden por internet y luego pasan a un punto físico o dejan distribuidos sus productos, digamos, en varios puntos, ¿no? Es una manera de entrar, ¿no? Depende también la inversión que quieras colocar. Ese puede ser inicialmente, pero luego cuando vas cerrando la marca, ¿trasladarte ya a un punto físico estable? Sí, me parece que ese es el emprendimiento clásico, ¿no? Se empieza a poco. Hay gente que entra con mayor capital, mayor capacidad de inversión y por consiguiente puede invertir en construir marcas al principio. ¿Cuánto tiempo puede durar construir la marca? ¿Y de qué va a depender? Uy, pues el ejemplo clásico es Coca-Cola, ¿no? Tiene 120 años y le va muy bien. ¿Pero la experiencia que ve usted en los emprendedores de la UPC? Concretamente, ¿los casos que diariamente ven? Posicionar una marca está en función a cuánta inversión vas a hacer y a ser muy consistente. Entonces, puede tomar tiempo, ¿no? Por lo menos un par de años para tener cierta notoriedad. Perfecto. Porque finalmente uno aprende de la implementación del primer año o del segundo año a mejorarlo. Pero sí, no es algo de un día para otro. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorinda. Hasta la próxima incursión, porque vamos a seguir haciendo con usted todos los temas de marketing aplicado ya a determinados nichos de mercado. Yo feliz de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias también. Amigos, una pausa. Nos vemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!